Particularmente con el tema de esta rabia frente a la seducción mediática, me lleva a empezar esta investigación, que duró como dos años y medio, más o menos. Y que al final me lleva a elaborar un trabajo, las conclusiones de la investigación, que involucran dos elecciones, como tú bien dices, que cada una de ellas es mensual, y que tiene un objetivo, y que cada elección está hecha pensando en alguien que esté solo y que no tenga pareja, para hombres y para mujeres, para personas que tienen hace muchos años una relación de pareja, y para personas que están conquistando, que yo me imagino que son las primeras que compran el libro, que son las que están conquistando o las que están muy remal y quieren tratar de salvar, comprando el libro. Lo último que hago antes de escuchar a este tipo me leo el libro. Claro, es un símbolo que la verdad que yo encontré para traducir todos los conceptos, porque cuando la utilizo, la utilizo como una especie de analogía o de metáfora incluso, para poder reflejar cómo a través de ese signo uno va diciendo o comunicándose a sí mismo y al otro mucho más cosas de las que uno quiere y de la claridad que de alguna manera puede uno derivar. En una de las mujeres que participaron en el estudio, ella había soñado toda la vida con tener bombachas y corpiño de leopardo. ¡Qué lindo! Entonces decide en la mitad del trabajo de la investigación comprárselas. Y me llama un día llorando por teléfono. Entonces me dice, Pilar, tengo la bombacha y el corpiño puesto, estoy adentro del baño y no me atrevo a salir. Entonces yo le digo, a ver, ¿tú le comentaste a tu marido que entraste en este proceso conmigo a la investigación? ¡No! ¿Tú has hablado con él de que a ti te encantaría tener ropa de leopardo alguna vez en la vida? ¡No! ¿Y cuál es tu miedo? ¿Por qué no quieres salir? ¡Es que me da pavor que se ría! A ver, le digo yo, la probabilidad de que se ría es inmensa. Es un 99,9%. No va a dejar de reírse. Lo que tienes que hacer es, sácate la ropa interior ahora, ponte tu pijama de siempre y empieza a contarle primero en el proceso en el que estás y aún contándoselo y aún diciéndole que estás en este proceso de quererte y de cuidarte y de jugar, vas a tener que permitirte por lo menos 10 minutos de risa permanente porque él te va a reconocer y se va a extrañar de ver que de repente pasaste de usar unas cosas gigantescas a algo que es sexy y además aprovecha que lo más probable es que además te pregunte y a ti qué te pasó y eso además le genera inseguridad y le genera miedo porque piensa que anda con otro o sea, todas esas cosas pueden pasar. El tema es la explicitación del concepto y el tema es el cómo uno dentro del espacio de comunicación cuando existe la pareja uno intenta cuidar esos espacios de juego y te permites la risa y te permites el ridículo y te permites la posibilidad de tú seducir con la panza es que es hermoso es un momento hermoso pero si está más linda que nunca más está divina y muy en bola, no saben el elemento seductor por excelencia encontrado en la investigación para los hombres es la sonrisa y eso en silencio porque no se habían dado cuenta las mujeres no es necesario hablar lo que no hay mucha ciencia es sentarse y ser franca con una misma es decir bueno, ¿quién soy? ¿qué carajo quiero? y a la vez esa simpleza es tan compleja ¿tú hiciste el ejercicio de mirar el placar? yo miré el placar me miré en bolas en el espejo y que lo que pasa es que una de las primeras lecciones es que yo invito a las personas todas a que se sienten con una silla y abran el placar y lo miren estadísticamente está aprobado de acuerdo a todos los estudios y el mío también de que las mujeres particularmente las mujeres usamos un tercio del placar que tenemos los otros dos tercios tienen que ver con ropa que uno tenía de flaca que uno espera ansiosamente volver a usar algún día porque además de eliminar esa ropa es como dar la batalla por perdida entonces como que uno se mantiene estoica pensando que en algún momento le va a ganar hay un desafío cada tanto los agraeces lo voy a jugar eso particularmente pasa mucho con los jeans que uno lo tiene ahí guardado y cada una vez al mes uno como que se lo prueba diciendo hoy día estoy más deshinchada el otro porcentaje de ropa que uno usó en algún otro periodo de la vida donde tenía un novio que era artesanal y que toda la ropa fue artesanal y que después uno se volvió más elegante y al final no sirvió pero uno deja porque tiene como un recuerdo como nostálgico después el placar indica el tema de los colores que es otro tema ¿qué colores hay? si hay mucho negro si hay poca falda si no hay faldas si hay solo pantalones si hay mucho jeans pero no hay ropa de otros tonos si los hombres tienen camisas solamente de un solo color si tienen remeras de distintos tonos si tienen diversidad en los diseños de alguna manera es un indicador maravilloso el placar de cuán bien o cuán mal estamos un placar desordenado es una mujer en crisis ¡Gracias!